¿Cómo recibiste el anuncio de Lucas y después te pidió una reflexión, una opinión, tu opinión de Lucas Berrardi, el capitán del equipo? El centro nos tomó ayer por sorpresa, habíamos entrenado a la mañana y después en la tarde estando en familia por la página del club, nos enteramos de que había tomado la decisión de dejar la actividad profesional. Hoy estuvimos hablando antes del entrenamiento un rato de todo esto, de todo este pasar que durante mi estadía como entrenador y después son decisiones absolutamente personales, individuales, de gente que ha jugado un montón de tiempo al fútbol profesional y que fue el primero, como después lo hicieron muchos otros muchachos, de venir a poner la cara y el prestigio para que este nuevo New World esté de la forma que está. Y contra eso, perdón, no se puede evitar, cuando el corazón manda, el cuerpo es de ese. Es algo personal, Gustavo, pero ¿te cambia algo en la planificación? ¿Tienes que llegar al término del semestre en el trabajo, ya que se sepa esto? Bueno, que en 2015 no está más en el plantel, a nivel de lo que puede ser la clarísima capitánina, el actual, las cuestiones futbolísticas también. No, son cuestiones que después, es todo demasiado pronto como para hacer un análisis mucho más profundo, de que se va a sentir, se va a sentir como al retiro de Gabriel, que estos jugadores dejan huella, no solamente lo que hacen adentro de la cancha, sino lo que enseñan fuerzas para adentro al resto de sus compañeros. También lo va mucho más adelante en el tiempo, cuando llegue el turno de Maximiliano va a pasar lo mismo, alguien que jugó una cantidad importantísima de mundiales, que jueguen al nivel que juegan, ni que tengan este sentido de compromiso hacia el club, que no son personas, individuos fáciles de reemplazar. El vestuario lo va a sentir, pero hay que reinventarse y nunca nada va a ser igual, pero va a haber otro jugador que agarre la capitanía. Y de los futbolísticos no estamos abocados solamente a pensar, en tratar de hacer todo de la mejor manera posible para ganar el domingo en gancha de tigre. Gustavo, acá, fuiste futbolista, llegó el momento también para vos de retinarte. ¿Cómo vive un jugador esas últimas semanas, esos últimos entrenamientos? ¿Cómo lo viste a él puntualmente? Justamente al respecto a lo que serán sus últimas cuatro semanas como futbolista profesional. No hay ningún punto de comparación. Yo no lo puedo comparar ante semejante futbolista. Porque la gente que ha jugado finales de Champions League, que ha jugado selección argentina juvenil, que ha jugado selección argentina mayor, que ha jugado al fútbol en serio, contra los mejores del mundo, me parece que los procesos y los duelos individuales para llegar a tomar semejante decisión, que no abarcan un montón de otras cosas más que nosotros, los que venimos desde otro lugar, necesitamos laburar para vivir. Entonces, a nivel futbolístico no hay punto de comparación de ningún lado. Lo único que nos une en el tema futbolístico es el amor que le tenemos a este club. Pero si no, no hay comparación posible, no existe. Gustavo, la mayoría como vos, nos enteramos por el sitio oficial, por ahí eligió Lucas comunicar su decisión. De igual forma, la sensación general es que no sorprende, ¿no? De hecho, desde su vuelta allá por el 2009, en cinco años, cinco temporadas, con un campeonato incluido, no te tomó por sorpresa más allá de la forma que te la hace. No, porque hay una edad biológica del jugador que cuando uno va pasando la vida se va dando cuenta de que cada vez la puerta, el portón del final está mucho más cerca. Por eso, como dije anteriormente, son decisiones personales. Uno ha aprendido a conocer que ellos viven el futbol de una manera muy intensa, muy particular. Y creo que tampoco ha sido una decisión fácil, porque vivir conviviendo con esta adrenalina del éxito, por eso le decía a Franco que no había ningún punto de comparación, porque la adrenalina del éxito de jugar finales de Champions League o jugar finales de partidos, o jugar campeonatos importantes, o jugar en selección argentina, están acostumbrados, se mueven con mucha facilidad en el vértigo este del éxito. Entonces, no tiene que estar pasando un montón de cosas, yo hoy hablamos un ratito, mucho no, creo que este último casi mes que nos queda, lo que tenemos que hacer es, primero poner el nube en la Copa Sudamericana y que este pasaje sea de la misma forma que fueron todos los meses anteriores. Bueno, Gustavo, dos preguntas. La primera, ¿tenés pensado en mente qué jugador podía, es difícil, pero qué jugador podía reemplazarlo a Lucas? Eso por un lado. Y por el otro lado, el próximo domingo, donde creo que son tres puntos muy importantes, el año que va a llegar a la Copa Sudamericana, ¿va a ser el mismo equipo o va a plantear otro tipo de, va a ser un 4-3-3 o un 4-2-1-3? ¿Cómo te vas a manejar? Por la primera pregunta, no, no me puse a pensar. Estamos demasiado ocupados en el partido del fin de semana, el jueves volvemos a jugar, volvemos a jugar el lunes, así que estamos planificando pasar estos partidos de la mejor manera posible. Y con respecto, con los mismos jugadores o con otros, hemos entrenado algunas cosas, yo creo que al equipo se las podemos agregar para tener un buen final de campeonato y poder terminar dándole al club la entrada a una Copa Internacional, pero no vamos a variar mucho de lo que venimos haciendo y que el equipo lo hizo bien el otro día. Gustavo, acá, no pudimos acceder al entrenamiento, fue a puertas cerradas, sabemos que estás probando variantes, te queríamos consultar, que nos podés confirmar, si las variantes o las dudas son en el medio campo, en la inclusión o no de Víctor Figueroa y Hernán Villalba, y quiénes saldrían en ese caso. Y estamos llegando sobre el final del campeonato y estamos con la posibilidad de que podamos poner en cancha el equipo que en el inicio uno pensaba como el mejor que teníamos. Pero también después hicimos dos bloques de entrenamiento y después vamos con otro sistema, con un sistema nuevo, que lo usamos en la última parte del partido contra San Lorenzo y el equipo lo hizo bien y hoy en el entrenamiento salió bien, así que mañana hacer una semana mucho más corta y tener un partido muy cerca del que viene, tenemos que tener la mayor cantidad de jugadores disponibles para de estos tres partidos sacar una buena cantidad de puntos. Gustavo, ¿cómo está Silva? Que se retiró con un golpe, ¿está? ¿Los vas a tener en...? Iván está en la lista concentrados, no pudo entregar dos días con normalidad, pero va a estar con nosotros, mañana resolveremos en base también a quien juegue en Tigre, pero como les decía anteriormente, veo en cancha a un equipo de Newway que era el que si no hubiesen tenido todos los inconvenientes que tuvimos se acercase mucho al ideal que teníamos. Gustavo, ¿y el resultado frente a San Lorenzo cuánto alivió? Desde lo anímico y también desde lo futbolístico, porque se encontró también esa ideología del juego que pregonaste durante mucho tiempo y que quizás las lesiones obviamente no te lo permitieron. El no ganar genera, lo dije yo la semana pasada, genera inestabilidad, falta de confianza, la semana, mejor dicho, el equipo primero estuvo desde el minuto cero hasta que terminó el partido a la altura del partido, ganó bien, más allá de que pasamos algún momento muy chiquito de su sobra, el equipo enseguida estuvo firme en la cancha, el ingreso de Raúl y de Víctor le dieron muchísima solidez al equipo, los chicos de Nillo el partido han hecho un desgaste muy grande y a veces no están siendo los mejores escenarios para jugar por la cantidad de cosas que nos estábamos jugando todos y siempre ganar genera otro clima, el clima siempre de entrenamiento es el mejor, pero uno puede ir sumando, ir ganando y después ir sumando cosas y probando sobre lo bueno que está haciendo. Gustavo, la primera respecto al partido van a enfrentar a un rival además que es rival directo en esta posibilidad de entrar a la zona americana que el local se ha hecho muy fuerte ha sacado prácticamente la totalidad de los puntos que tiene en esa condición esto te genera que tengas que tomar algunas precauciones especiales por eso el presidente decía de ver la formación del rival o la propuesta de Newell no tendrá que ver con la rivalidad segunda tiene que ver con lo de Lucas la carga de emotividad que existirá seguramente en los próximos partidos en este final de su carrera dentro y fuera de la cancha no solo para él sino para muchos de sus compañeros y para la gente si crees que eso de alguna manera hay que manejarlo desde tu lugar para que afecte lo menos posible o por lo menos que afecte positivamente yo creo que va a potenciar de eso no me queda ninguna duda va a haber un ambiente de positivismo extremo estoy convencido todo lo que venga después si se va a sufrir porque lo expliqué al principio y después y después lo he quedado un tigre si un entrenador que tuve lo conozco los equipos son muy compactos más allá de que no va a jugar luna tiene un delantero que viene libre de arriba que es un chico de mi pueblo que es Karate que es un muy buen jugador de fútbol hay que tener máxima atención sobre su juego juega un 4-4-2 bastante clásico apuesta mucho a un déficit nuestro que es la pelota parada pero por la altura que tiene y por la no altura que no tiene con nosotros no porque no se entrene sino por una cuestión que cuando el tipo va más alto tiene muchas más chances de caballar que uno que es petizo y estamos tratando de que eso no lo vulneré tanto porque yo le decía a Lorenzo en el segundo tiempo cometió un gol y parecería ser que se crea que cada vez que nos patean un tiro de costado a un centro nos van a creer peligro y si mal no recuerdo en el partido Víctor y Cotti rechazaron un montón de pelotas de cabeza y muchos centros de costado en jugada pero nosotros tenemos que vamos a ir a ganar porque ganar nos va a posibilitar estar mejor en la tabla seguir entrenando el día a día con tranquilidad que es un poco y nos va a acercar a la chance de la copa que eso sería un broche final para este semestre de muy buena manera Gustavo Gustavo te consulto acá te consulto esta semana hubo declaraciones del representante de Figueroa hablando de que no se entendía o sea él no entendía ni el jugador porque tenía tan poca continuidad ¿pudiste hablar algo de eso con el jugador o crees que es innecesario? ¿el profesional te lo dijo? si es un problema del representante yo con el jugador hablo como lo contó vamos a ver digo porque también lo citó a él lo citó a él como que ni en él ni el jugador entendía todos los jugadores quieren jugar pero somos 34 perderían los puntos entonces Víctor es un jugador lo he hablado no por este caso puntual pero siempre intentamos hablar con la mayor cantidad de jugadores posibles y contarles de nuestra visión que es lo que creemos que le hace falta para para entrar en el 12 titular y a veces pensamos los partidos mucho más largo que el inicio y el ingreso del negado en el otro día lo que se va a ganar en el partido que no es poca cosa entonces todos quieren jugar y me parece muy bien pero acá lo importante es el grupo que está por arriba está por sobre nosotros y cuando Newhall gana la cosa está bien arriba del individual listo muchísimas gracias gracias y Gracias.